La vieja danza querida es para los bailarines como el vuelo para los pájaros. Bailar sale solo, como volar. Bailar sale solo. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. En la costa norte están el autódromo y el aeropuerto, varios hoteles y un monte lleno de pájaros. Quizás con algún cacuy entre ellos. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. El avión cruza el embalse a baja altura en el verano santiagueño. ¡Gracias! Insistentes, semiocultos entre los quebrachos, algarrobos, gravatos, mistoles y otros arbustos del monte. Los coyullos aturden bajo el sol de la siesta agitando frenéticamente su abdomen. Los machos logran ese sonido que varía según la especie y que puede ser más estridente como el de las chicharras o más armónico, como si fuera un silbido profundo. Al igual que el canto del cacuy, es su modo de llamar a las hembras. ¡Gracias! 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 Canta un crespín cada tanto, otra voz de leyenda que sale de un pájaro. ¡Gracias! 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 El atardecer en el embalse es majestuoso. Al fondo, la tormenta amenaza. Las aves, a contraluz, hacen sus últimas acrobacias en el agua quieta. En las temporadas, las maestras se han convertido en un batón de lampes. La venta de la huérdida es un árbol de la huérdida. La noche ha silenciado los pájaros y ha encendido grillos, ranas y sapos. Cualquier mínima luz junta insectos y los rococos no necesitan. Los rococos no necesitan moverse demasiado para darse un banquete. ¿Dónde está el cacuy? Es la una y cinco de la mañana. Acabo de volver de una gira por el predio buscando el cacuy. Lo escuché cantar más o menos hace una hora. Lo escuché cantar hoy, ayer y anteayer. Sin embargo, cantan muy poco y es difícil ubicarlos. Por lo menos grabaré el canto y si es posible verlo, mucho mejor. La tormenta finalmente llega y deja sin luz a las termas. La oscuridad solo se ve interrumpida por los rayos y por el faro del aeropuerto. A la mañana vuelve la luz, vuelven los pájaros. Y vuelve el sol. La oscuridad solo se ve interrumpida por los rayos. La oscuridad solo se ve interrumpida por los rayos. ¡Vale! La oscuridad solo se ve interrumpida por los rayos. El paredón que contiene el lago suelta el agua sobre el río dulce. Y es la oportunidad para los pescadores y los ochobos. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. Otro atardecer, esta vez sobre el río dulce. Cae el sol sobre el misquimayo. Y una vidala de grillos lo despide. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. El paredón que contiene el agua sobre el río dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!